¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a los platos más extraños de Bolivia. Es un vídeo de un youtuber boliviano que se llama Caplex, lo dejaré aquí en la descripción del vídeo original. Y bueno, vamos a ver qué platos nos enseña este youtuber, ¿no? Así que vamos allá. Bueno, y antes de empezar el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros, que es totalmente gratis y apoyáis muchísimo al canal. Y podéis darle me gusta y comentar abajo qué os ha parecido o recomendaciones a reaccionar o próximos vídeos que queráis. Y vamos allá. Estos caldos son conocidos como los caldos levantamuerdos. Se los sirven a primeras horas de la mañana y muy calentitos. Y lo que la caserita me contaba es que ellas ya vienen vendiendo este caldo desde hace unos 20 años. Antes... Joder, 20 años vendiendo el mismo plato, ¿eh? Joder, 20 años ya ahí de cocineras vendiendo día a día. Me parece eso de admirar. Y ese plato cada mañana pues sí que tendrá su público y la gente que le guste, ¿no? Así que vamos a apreciarlo. Estos caldos costaban a 2,50 bolivianos. La conversión en dólares se las pondré acá abajo. Actualmente yo compré este caldo a unos 13 bolivianos, que en dólares serían 1,88. Ahora vamos a proceder a probar el seso, pero antes primero el caldito. Ven acá junto con todo el caldo. Tiene un sabor saladito. Puedes sentir todos los ingredientes en un solo caldito. O sea, en una sola... Joder, mira que a mí me gusta la sopa desde pequeño y mis padres también lo suelen hacer mucho sopas. Y tiene muy buena pinta. Y esos sesos, pues... Bueno, no me importa ya probarlos porque... Hay que probar siempre cosas nuevas y... A veces, a ver, igual me encantaría. Pero sí, sí que lo comería, la verdad. Tiene muy buena pinta la sopa, sobre todo. Tiene un sabor saladito. Puedes sentir todos los ingredientes en un solo caldito. O sea, en una sola cucharada. Ahora vamos a probar el seso. Que es este seso de acá. Así tocándolo se siente medio que suavito. Pero ahora lo vamos a probar dentro de la boca. ¿Qué es? Tiene un sabor como de gelatina, un poco más dura. Y como les dije, es medio suavito. Y junto con el caldito, sabe muy rico. La verdad, está muy riquísimo. Sí, tiene muy buena pinta, la verdad. Ahora vamos a probar todo lo que tiene el caldo en sí. La papa, el chuño, el charque... Y lo demás. Es que vamos a acabar de comerlo y nos vemos en el siguiente. Ahora vamos a probar un plato realmente exótico, realmente raro. Tanto por el ingrediente principal que este plato posee, como también por los poderes que uno adquiere al consumirlo. Así es que, vamos allá. Acá es nada más y nada menos que el verdadero Red Bull. El Viagra de los Andes. El suelo del super soldado boliviano. Nada de fármacos, nada de bebidas energizantes. En Bolivia tenemos esto. El caldo de cartán. El proceso de preparación de este plato consiste en hacer hervir el nervio alrededor de 10 horas. Juntamente con los otros ingredientes que vienen acompañados. Durante ese tiempo, toda la energía se concentra en el estilo. Y cuando tú pruebas este caldo, prácticamente estás adquiriendo y probando la energía de un tono. Ahora vamos a... Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Sí, soy Caplex. El que te recuerda a tu estilo. Ahora vamos a probar el plato. Primeramente probando el caldito. Que la verdad tiene un sabor de un saladito similar al primer caldo que probamos, pero no igual. Ahora nos toca probar el nepe del toro. Joder, 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 joder. La verdad me da cosa hasta solo pensar que voy a probar el miembro viril de un animal. Es que... A mí me daría palo, no sé. No, no. A mí me costaría, no sé. No. Ya, ya, ya. Necesitamos energías para seguir grabando este video. Así es que... No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo me quedaría primero con el primer proto que ha tomado Antes que este segundo, la verdad, no sé Pero bueno, sigue siendo sopa y tal Y es de mi gusto, pero Comer el miembro de un toro Pues como que me da un poco de palo Ahora quiero que suban el qui mucho más Porque tenemos el plato principal de este video Y muchos me han dicho en los comentarios Ah, vale, claro, claro Entonces sería, el primer plato ha sido de desayuno Que lo he comentado que a primeras horas de la mañana Lo venden Y el segundo plato Del toro este Pues sería ya el almuerzo, ¿no? Y esta sería la cena Así que vamos a ver Que te va a cena Comentarios de las comidas carijeras de Oduro Faltó el rostro asado Y el rostro asado Te faltó el rostro asado de madrugada en la 6 de octubre Te faltó el rostro asado Caplex, weas, mi favor, ya que vives en Oduro Mi cruz vive ahí Y yo me vine a Cocha Y quería saber si podías ir al colegio Tantos, tantos Quisiera saber si podías ir ahí Y decir que vienes de parte de mí Y decirle que la amo Plox ¿Pero esto qué es, viejo? ¿Qué es esto? Este plato es netamente urre Data de hace unos miles de años atrás Se dice que cuando los llameros llegaron a este régimen Oduro Empezaron a comercializar la carne de cordero Y al ver que solo sobraba la cabeza Decidieron hornearla Y así consumirla para que no se desperdicie Y el proceso de elaboración de este rostro asado Consiste en colocar toda la cabeza Todo el cuero Horderla en periódico Y así hornearla Una vez cuando ya esté horneada y cocida Las personas que lo venden suelen pelar la carne o el cuero del rostro Es por eso que acá podemos ver que aún tiene una parte del cuerito Hay una parte aún del cuerito Que no ha sido totalmente despedazada Pero toda esta parte estaba llena de cuero Y al momento de vendérmelo La han descolado Bueno, despelado se podría decir Ahora vamos a proceder a probar el rostro asado Como ustedes pueden ver Toda esta parte es del cráneo Tenemos que dar la vuelta Para poder ver O bueno, degustar De lo que nos ofrece Este peculiar plato Ustedes pueden ver acá adentro Miren lo que está acá adentro Y la parte volcada Así es que vamos a proceder a probar una partecita Y vamos a probar esta parte de aquí Y esta más Un pedacito Pero coge más, hombre La verdad Pues riquísimo Tiene un sabor medio Un poquito grasosito Y esto solo es la parte exterior Acá adentro se encuentran los sesos Vamos a proceder a sacar esta parte del seso Wow Me siento todo un doctor Sacando cerebros y sesos de estos rostro asado Vamos a probar un poquito Y vamos a probar el sesito Tiene un sabor parecido al primer seso Que probamos en el primer caldo Es medio un poco grasosito Suavito Tiene un sabor medio Un poco saladito La verdad Está rico Acompañado con el pancito que nos han servido También viene con el locoto Locote entero La verdad Está riquísimo Vamos a seguir probando todo Y acabar este pequeñano El ojo El ojo Voy a sacar el ojo No, no sale No sale No sale Aquí está el ojo Aquí está Tenemos un ojo de cordero Y lo voy a comer Wow Tan mal como el cardán No creo que sea Así es que Este plato No lo pruebo como tal Pero sí que Las veces que he comido cordero Y que comprábamos Hace mucho ya Con mi familia cordero Pues me acuerdo una vez que mi tío Se cogió El ojo Y se lo comió Y yo lo Era pequeño y me decía ¿Qué cojones tío? Y pues eso Pero sí más me ha recordado eso un poco Y nada Tiene buena pinta el plato No sé Esta parte Es durita Así que creo que es medio Huesito Se me ha caído Si en el primer plato Los esos de la sopa Y tal Me lo comería Pues esto Claramente que también El segundo plato ya sí que No sé si me lo comería La verdad Esto que tenemos acá Es la lengua No es que ya me siento un caníbal Comiendo ojos Penes Lenguas A ver Vamos a tratar de Espera Espera ¿Me puedes ayudar? Va a llover Ay, ay, ay Uff men Esta es la lengua Vamos a proceder A probarla Y parece Pollo Tiene un sabor Parecido al de pollo A la carne de pollo La lengua tiene Tiene buena pinta Y Lengua sí que comió De vaca y tal Que suele hacer Mi madre platos Y sí que me gusta La lengua Esta sí está Tiene buena pia Hombre Son las 12 menos cuarto De la noche Y estamos A 3 grados Centígrados ¿Pueden darse cuenta Cuánto frío hace? Pero bueno Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Son las 12 menos cuarto De la noche Y estamos A 3 grados centígrados ¿Pueden darse cuenta Cuánto frío hace? Por uno Pero bueno Eso ha sido todo el video Espero que les haya gustado Comenten Que otro plato raro Ustedes conocen Que no haya estado Incluido en el video Puede que haya una segunda parte Así es que A comentar No voy a disculpar mucho Por tardar en subir Un nuevo video Es que andaba ocupado Con eso de la universidad No, ya os digo Que he visto este video Con estos platos extraños Entre comillas Pero me parecen muy apetecibles Todos Sobre todo El primero y el último La sopa de sesos Me ha parecido Muy curioso Y sí que me gustaría comerlo Sobre todo ahí en Oruro Y ya os digo Y ya os digo que me ha entrado el hambre Donde yo soy Mis padres y tal Mi familia Y luego pues ya Algún día se voy a Oruro Y como estos platos Pues estaría genial Pues nada gente Espero que os haya gustado el video Que os he entretenido Con mi reacción a estos platos Y mi opinión No Y bueno Ya veis que el contenido Va variando poco a poco Y ya sabéis que podéis suscribiros Dale like al video Comentar Lo que queráis Más propuestas Para futuros videos Y ya sabéis Aquí vamos a seguir subiendo contenido